Bueno, con respecto a los tratados de límites, o a la configuración de los límites entre Uruguay y Argentina, a poco de independizarse el Uruguay allá por 1830, en 1832, en ese momento era presidente Frutuoso Rivera, ¿no? La principal preocupación de límites de Frutuoso Rivera, o en esa época en general, eran los límites con Brasil, porque en realidad los límites con Argentina, porque lo que era la mentalidad de la época, ya estaban bastante bien delimitados porque era agua. Ahora, con Brasil era un problema porque hay muy pocos ríos y hay frontera seca, y los brasileros ya tenían fama de que si vos les dejas espacio, avanzan, 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 y se quedan con lo más que pueden. Bueno, entonces la preocupación fundamental en ese gobierno fue tratar de establecer los límites con Brasil que no estaban previstos en la Convención Preliminar de Paz. Entonces, para arreglar el tema con Argentina, en vista a la gran negociación con Brasil, el gobierno de Rivera manda a Buenos Aires al doctor Joaquín Campana, que en ese momento había sido electo legislador y lo habían designado como miembro del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, por ser abogado y por tener una larga trayectoria también en Argentina, lo mandan a negociar en esa época con Juan Manuel de Rosas. Y logran un protocolo de convivencia en el Río de la Plata, la navegación y toda esa cuestión, sin mayores problemas. Y bueno, el tema, claro, estamos hablando de una época en que después se generaron un montón de conflictos, casi enseguida, después de que termina el gobierno de Rivera, en 1836, Batalla de Carpintería, y después toda la guerra que viene con Juan Manuel de Rosas. Todo ese periodo tiene el punto de culminación en 1851 con los tratados de límites con Brasil que firma Andrés Lamas, en 1851, que son previos a la intervención del Imperio de Brasil contra Juan Manuel de Rosas, previo a pronunciamiento de Urquiza y todos los tratados de amistad y defensa mutua que se hicieron entre Urquiza, el Uruguay y Brasil. Bueno, esa sería una primera parte, digamos, donde no hay propiamente acuerdos de límites con Argentina, porque el principal problema eran los límites con Brasil, que siguieron siendo después, no se solucionó. Hubo un tratado que se ha ido, digamos, ajustando a lo largo de los años, pero básicamente el tratado de 1851 es el que rige los límites con Brasil. Después, más propiamente con los límites con Argentina y otro punto de inflexión importante es la construcción del puerto de Buenos Aires, en 1880. Si bien, en esa época, digamos, lo que motiva la construcción del puerto de Buenos Aires, lo mismo que el puerto de Montevideo, es que los barcos van creciendo de tamaño, ¿no? Ya en esa época los barcos eran cada vez más grandes, ya empezaban a haber construcciones de barcos de metal, entonces se precisaban puertos mejor construidos, más fundados, ¿no? Porque hasta esa época lo que se recibían eran los veleros que venían a la bahía y los iban a buscar, los descargaban con un bote, ¿no? Tanto acá como en Buenos Aires también. En Buenos Aires mucho más lejos porque, digamos, la costa de Buenos Aires siempre fue mucho más, con más sedimentos, entonces los atracaderos eran en la encena de Barragán y todas esas cuestiones ahí que eran lejísimos de la ciudad. Bueno, entonces en 1880 se decide construir el puerto de Buenos Aires con capital británico, con ingenieros británicos, proyecto británico, un puerto totalmente británico. Es decir, eso consolida, fortalece la alianza, lo que se ha llamado por algunos autores la alianza anglo-argentina, que después se fortalece con los ferrocarriles y con una cantidad de otras cuestiones. El tema es que, claro, los montevideanos también pretendían obtener de Inglaterra, que era, digamos, el imperio universal en aquella época, la reina Victoria, tener de Inglaterra alguna facilitación para el puerto de Montevideo y no la obtienen, van, golpean la puerta en Londres una y otra vez y una y otra vez y no les dan bola porque, claro, los ingleses ya estaban construyendo el puerto de Buenos Aires. Entonces, en 1899, 98-99, en la alianza de José Valle y Ordóñez con Lindolfo Cuestas y Acevedo Díaz, resuelven ir a hacer un acuerdo con Alemania. Entonces consiguen la plata en Alemania, hacen un proyecto con ingenieros alemanes y franceses y se construye, se empieza a construir el puerto de Montevideo. Y eso genera un problema con Argentina porque, obviamente, los ingleses ven que su puerto principal, que era Buenos Aires, está afectado por una competencia y, bueno, empieza la construcción del puerto de Montevideo que termina, concluye, en 1909. Pero en el Interim, en 1906, asume, en el gobierno de Fidelio del Corta, asume como canciller Estanislao Ceballos, famoso canciller argentino, considerado como muy nacionalista, que seguramente tendría sus cosas de nacionalista, un nacionalismo oligárquico que se le llama. Había sido presidente de la sociedad rural argentina, un tipo que representaba los intereses, digamos, de la clase oligárquica que ejercía el poder en ese momento. Y Ceballos, digamos, con el respaldo de Inglaterra, plantea la costa seca para Uruguay, la doctrina de la costa seca, famosa doctrina Ceballos. O sea que Uruguay no tenía nada de agua en sus costas. Todo el río de la Plata y todo el río Uruguay eran de la Argentina. Ceballos, además, digamos, se inspiraban en lo que habían sido los tratados con Brasil de 1851, donde el Uruguay tampoco tenía agua, porque el Brasil se había quedado con toda el agua de la Laguna Merini y del río Jaguarón. Entonces, frente a esa situación, lo que hace Uruguay es renegociar, lo que hace Uruguay, lo que hace Brasil en realidad, porque es más una iniciativa de Brasil que de Uruguay, Brasil en ese momento tenía como canciller al varón de Río Branco, famoso varón de Río Branco, y renegocian los términos del tratado de 1851 en lo que hace al tema del reparto del agua en la Laguna Merini y se traza la línea ahí de lo que es hoy el límite. O sea, que Uruguay queda con agua en la Laguna Merini. Y de alguna manera deja Norzai a Estanislao Ceballos, con el planteo de la Costa Seca. Pero eso se encuadra también en un conflicto más amplio regional que tiene que ver con el hecho de que Brasil, desde la caída del imperio en 1890, había empezado unas negociaciones con Estados Unidos, alejándose de Inglaterra. Entonces Inglaterra tenía, digamos, su base de operaciones en Argentina, en el puerto de Buenos Aires, y Brasil se estaba distanciando de Inglaterra para acercarse a Estados Unidos. También en una relación que tenía tiras y aflojes, ¿no? Pero bueno, el asunto es que Inglaterra estaba muy celosa del alejamiento de Brasil respecto de su esfera de influencia, y con este tema se generaba todo un mar de fondo ahí que, digamos, fue mucho más profundo que el tema de los límites en el Río de la Plata, ¿no? Porque hubieron hipótesis de guerra que iban de un lado para el otro, pero sí, como que fue un tema que si bien no estuvo en ningún momento al borde de la guerra, pero sí estuvo al borde de una carrera armamentaria.